Dio a conocer que cuenta ahora con 73 nuevos técnicos en emergencias médicas. Estamos graduando a 73 nuevos paramédicos con este número, llegamos a 615 graduados ya y avalados por el Ministerio de Salud. Eso es lo importante y le queremos agradecer al Ministerio de Salud por ese apoyo, por haber abierto las puertas y darnos esa confianza de poder preparar a nuestros bomberos y ahora ya ser paramédicos certificados por el Ministerio de Salud para poder trabajar a la población. Con el tradicional bautizo con la motobomba, los nuevos técnicos en urgencias médicas celebraron la culminación de su preparación. Fueron tres años con altibajos y en una pandemia sobre nosotros, la falta de lugar físico y las dificultades tecnológicas a las que nos enfrentamos por mera falta de costumbrismo. No solo nos dan un plus a nosotros, sino también a los instructores, que hay que reconocer y agradecer a quienes clase con clase, práctica con práctica, estuvieron delante de nosotros presionando hasta lograr el objetivo. Estuvimos preparando, nos estuvimos todos los compañeros esforzándonos todos los días, noches de desvelo, frío, pero ahora estamos preparados para atenderlos de la mejor manera posible en cualquier emergencia. Entre el grupo de graduados hay un agente de la Policía Nacional Civil. Me enfoqué mucho en primeros auxilios para poder auxiliar a algún compañero, ya que nosotros patrullamos en la calle, en diferentes zonas de toda la República de Guatemala, y poder brindarle la atención paramédica a los compañeros, porque la mayor causa de muerte es por no brindarle los primeros auxilios a los compañeros. Gracias.